cuando uno recibe una invitación de este tipo a Jitsi ya sea en correo electrónico o por whatsapp o cualquier otro medio de comunicación que uno tenga en el dispositivo llega un link de este tipo entonces este link uno presiona y en el caso mío desactivé la o sea desinstalé la aplicación y como no la tengo instalada me lleva a la página web de la aplicación donde me ofrece download app entonces la descargar presionó ahí y me abre el portal de descarga de aplicaciones como mis celulares android me hable google play de presión o instalar espero que se descargue y una vez descargada presiono continuar para que mi celular abre la aplicación una vez abre la aplicación y como yo entré a través del link me lleva a una sala de espera mientras conecta a la reunión me va a pedir autorización para solamente para grabar audio lo pongo permitir y eso es todo no pide autorización para ingresar a los archivos del dispositivo ni otras cosas porque ese es el compromiso de Jitsi no no usar la información de uno para venderlo a terceros en la pantalla tengo primero el nombre de la reunión prueba 1 en cuanto se ingrese otra persona va a empezar a correr el tiempo si uno le dice a Jitsi que grabe graba sino solo queda en el historial que sucedió la reunión y cuánto duró acá en el centro dice invitar a otros y se despliega un menú donde ofrece invitar personas a través de todas las aplicaciones para comunicar que tenga uno abajo en la esquina inferior izquierda está el chat de la reunión hacia el en la derecha abajo está el micrófono de uno como usuario no lo puede activar o desactivar el vídeo yo nunca lo activo le voy a poner permitir y ahí va a empezar a grabarme lo desactive y en la esquina inferior derecha están las opciones de usuario para la reunión invitar alzar la mano para solicitar opinar o algo y ahí está la opción de habilitar o deshabilitar el modo de ancho de banda bajo en caso de que uno tenga mala conectividad para así ahorrar datos más opciones de despliega cosas más más meta tipo grabar la reunión transmisión en vivo la vista mosaico que es lo que yo prefiero para para ver a quienes están participando de la reunión y además tiene la opción de ponerle una contraseña a la reunión en caso uno desee ponerle seguridad adicional eso es todo respecto al menú del esquina inferior derecha y eso es todo lo que uno recibe cuando o sea es lo que uno puede hacer cuando recibe una invitación como invitado a una reunión en Jitsi ahora voy a colgar y vuelvo a mí pantalla principal de Jitsi donde está la prueba que hice recién ya está el historial de todas las otras reuniones que he hecho en Jitsi eso es todo para cuando uno recibe una invitación a participar como usuario no como maestro de ceremonia de la reunión por así decir eso es todo nos vemos